Su Majestad el Piano presenta Que habrá en ti que no me duela Que habrá en mí que no te asombre Que habrá en nos que no sea vida Si el dolor contigo es fiesta Pues la fiesta es tu mirada Si los duendes de lo bueno Se te agolpan cual palomas Pienso en ti Pienso en mí Pienso en nos Y en el roce de los dos Si el amor Que es tu voz No estuviera En mi interior Ahí hay amor Hay amor Te doy gracias Por su amor Pienso en ti Pienso en mí Pienso en nos y en tus labios Carmesí Si el amor Que es tu voz No estuviera en mi interior Hay, hay, hay amor Hay amor Te doy gracias Por tu amor Hay, hay amor Hay, hay amor Hay, hay amor Te doy gracias Por su amor La rana Hace rato Hace rato que no tocaba esta canción Que compuse por allá por el año 2000 La compuse en Guadalajara Y la grabé en el disco De los labios de mi mujer Junto con esta canción también Que se llama Si no viviera contigo Cuando sepas tú de alguien Que se sienta como yo Orgulloso de tu amor Cuando sepas tú de alguien Que pregone nuestro amor Tanto, tanto Como yo Entonces dile Que venga Que te diga Lo que yo siento por ti Entonces dile Que venga Que te explique Lo que yo haría Por ti Mi amor Si no escucho la llamada De las once Esa que haces Cuando vas A melindar Enloquezco Enloquezco A nadie escucho Y solo pienso En lo que podría pasar Si no viviera contigo Si no viviera contigo Que sería este mundo Para mí Si no almorzara Tu sexo Tu cuerpo Tu boca Y tu piel Si no vivir Si no viviera contigo Si no viviera contigo Si no viviera contigo Tu boca y tu piel ¿Qué sería este mundo para mí? Tu cuerpo, tu boca y tu piel Si no viviera contigo ¿Qué sería este mundo para mí? Si no almorzara tu sexo Tu cuerpo, tu boca y tu piel Mi amor Mi amor Mil baches Te encuentras un bache Y si visiblemente ya avanzas Te encuentras dos baches Y si tratas de salvar mil almas Y corriendo te lanzas al mundo No habrá dudas, tendrás que encontrar Mil baches De poderes inciertos Está lleno el mundo De ser gente movida por hilos Estoy muy aburrido Yo no creo Hay adioses vivientes Que al mirarle haya que temerle Creo en cambio en la gente que muere Y no teme al olvido Los desmanes de un hombre Ahuyentan a muchos Mucho más si es por pisar jardines con nuevos botones Y no alcanzo a descubrir la causa Que le mueva tan loco destino Pues si es sabio y comprende de causas No rompe caminos La experiencia en fracasos Me tiene colmado Y además Si vinieran mil otros Estoy adaptado Lo que pasa Es que aunque me persigan Y mil tumbos se encuentre en mi nave Al final Por seguirme de cerca Caerán en sus baches Na, 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 na Caerán en sus baches Caerán en sus baches Hasta mañana Esto fue Piano de Gola Talento con glamour Piano de Gola se hace En el Estudio Orfeón